Siguen las inconformidades por las modificaciones de las rutas alimentadores de la ECOVIA. Ayer un grupo de usuarios molestos realizaron una protesta. ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! A obstaculizar el paso de varias unidades de la ECOVIA, llevó este sábado por la tarde a los usuarios del transporte la desesperación ante lo inútil que dicen les parece el servicio para sus necesidades. Todos los vecinos de aquí de la colonia Valle Verde no estamos conformes que nada más nos dan la opción de la ECOVIA, queremos más opciones. Nos quitaron las opciones de los camiones pero no pusieron nada en su lugar y la ECOVIA no cumple con el mismo recorrido que los camiones que quitaron. Explican por ejemplo que anteriormente les servían rutas como la 21, la 38, la 35 Lincoln, la 27 y la 228 y que ahora les complica más los traslados las unidades de ECOVIA. Mucha gente se queja, pierden su premio de puntualidad, lo regresan, pierden días de trabajo. O sea, ¿cuál es el beneficio de la ECOVIA? En tiempos de lluvia como el día de ayer, imagínate bajarte hasta esta estación cuando tú vives en aquella esquina, caminar 150 con las calles inundadas, no puede la gente. Hubo momentos en la manifestación que unidades como la 1003 tuvo que echarse para atrás y salirse de la vía y tomarla lateral, como lo hizo también la unidad 1049. De no resolverse de alguna manera la restitución de las rutas mencionadas y atender las peticiones de los usuarios, amenazan con seguir realizando bloqueos como este que comenzó a complicarse. Si realmente ellos lo que buscaban era perjudicarnos, felicidades, lo están haciendo. Imágenes de José Luis Aguilar, Roelo Yervides Tapia, Noticieros Televisa.